Y momento muy especial el que estamos viviendo aquí en FENABIN, ya que vamos a entrevistar al que fuera presidente de nuestra región, un gran presidente lo tengo que decir, como fue don José María Barreda. Y lo hemos pillado por la feria en esta primera visita, nos comentaba que no había sido posible venir estos días, pero bueno, pues aquí está disfrutando de FENABIN. Don José María Barreda, un placer, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros, estoy encantado. Disfrutando de una nueva edición, una edición especial. Sí, sí, la verdad, he venido a todas desde que se inauguró FENABIN, en la primera edición, y la verdad es que año tras año se ha ido superando, ¿no? Yo creo que es la historia de una buena idea, muy bien ejecutada, y en ese sentido yo creo que hay que felicitar a todos, a la diputación, a su presidente, por supuesto, José Le Caballero, a Manuel Juliá, que es el gran organizador, y a todas las personas que participan en un acontecimiento que es referencia mundial, efectivamente. Seguramente estamos ante la mejor feria del vino del mundo, y está muy bien que esa feria se celebre en nuestra región, en Ciudad Real. Es importante, ¿no?, que estas ferias sirvan también de espaldarazo, también, para el sector primario. Claro, claro, es absolutamente fundamental, es decir, la importancia económica y social de la viña y el vino en Castilla-La Mancha es impresionante, baste a recordar que hay nada más y nada menos que 600.000 hectáreas de viña en nuestra región, y la viña tiene una importancia en todos los órdenes. Por ejemplo, estudiando nuestra geografía, se ve que en los municipios donde hay viñedos hay población, sin embargo, en otros municipios donde hay Montebajo y otro tipo de circunstancias, hay un problema mayor de despoblación, ¿no?, ahora que tan de actualidad está la problemática de la España vaciada. O sea, que en gran medida la viña, el vino, las cooperativas, fijan población en los pueblos. Cuando hablamos de Castilla-La Mancha, si no, estamos hablando que aquí en nuestra tierra se produce uno de los mejores caldos de toda España y de hoy día de todo el mundo. Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Además, es una tradición que viene muy de lejos, ¿no? Hay muchas referencias en la historia y en la literatura, en el propio Quijote, ya Cervantes se refiere al vino de Ciudad Real, la verdad es que, bueno, es muy interesante. La gente que nos esté viendo a través de Mastrovisión se preguntará, bueno, ¿qué sabemos de José María Barreda? Pues sabemos que sigue muy vinculado aquí en nuestra región. Sí, ahora acabo de presentar un libro de memorias que he escrito, se llama Historia Vivida, Historia Construida, que, bueno, la verdad es que está teniendo muy buena acogida, ¿no? Me decía ahora el distribuidor que se había agotado y me he dedicado un poco a presentar ese libro en Madrid, en Toledo, en Ciudad Real, en Albacete. Así que, bueno, aproveché el confinamiento de esa manera. Y qué bonito, además, es sentirse querido. Yo le podía acompañar para traerlo aquí a este stand y más televisión y cómo toda la gente le paraba con esas muestras de cariño. Eso es lo más importante. Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Para mí eso me reconforta mucho. Afortunadamente, mis paisanos me aprecian. Yo, además, puedo decir con verdad que hice todo lo posible por beneficiar a nuestra tierra y, además, sin tener nada que ocultar y mucho menos nada de lo que avergonzarme, lo cual, que debería ser lo normal, pero, bueno, ya hemos visto demasiados ejemplos en los que no siempre ocurre así, pero, en mi caso, los paisanos lo saben y eso, pues, me satisface. Cuando fue presidente de nuestra región, ¿también vio crecer esta feria de Fenaví? Claro que sí. Le dimos un buen empujón, por supuesto, un espaldarazo muy importante desde la Junta. El motor de la feria es la Diputación de Ciudad Real. Siempre lo ha sido, pero, desde luego, en mi época de presidente, la Junta se involucró mucho y ahora sigue en esa misma línea. Pues que siga esta feria creciendo, porque si le va bien a la feria, le va bien también a nuestra región y, por supuesto, a Ciudad Real Capital. Sin duda ninguna. Es una inyección, además, de economía para Ciudad Real y los alrededores. Todos los hosteleros lo notan. La ciudad está a tope, de manera que muy bien en todos los sentidos. ¿A usted le gusta el vino? Me gusta el vino. ¿Cuál es su preferencia? ¿Qué vino suele tomar? Bueno, yo estoy obligado a defender los vinos de Castilla-La Mancha, los vinos de nuestra tierra. Además, le diré que, como a veces tenemos problemas de comercialización, cuando voy a restaurantes en Madrid, siempre veo la carta de vinos. Y cuando no hay vinos de nuestra tierra, le monto un pollo. Muy bien dicho. Siempre se excusan, ah, discúlpenos, no sé qué. Eso es la verdad que es importante, porque aquí en nuestra región tenemos de lo bueno lo mejor. Sin duda. Y tenemos nosotros mismos que, bueno, pues, si ya que lo tenemos a producto, pues lo también hay que consumirlo. Claro, claro. Y reclamarlo. Y reclamarlo, eso. Claro. A veces los que vienen conmigo dicen, hombre, ya te pones un poco pesado. Y digo, no, es que es la manera de que sepan que tenemos muy buen vino y que está aquí cerca, además, que lo pidan, que lo reclamen. Ahora, seguir recorriendo la feria, imagino. A dar una vuelta con los amigos y con mi mujer, sí. Bueno, pues, muchísimas gracias. Nada. Todo un placer. Y nada, que la alegría, la verdad, que ha sido nuestra. Nada. Que lo hayas aceptado también esta entrevista. Nada, hombre, cómo no. Y que estás siempre también tan cercano con nuestra región. Siempre. Y más y Onda Acero siempre han sido muy cariñosos. De manera que, cómo no corresponde. Encantado. Muchísimas gracias, presidente. De nada.